Hoy hablaremos de una aplicación que se está haciendo demasiado famosa de la noche a la mañana Se llama Randonautica, la cual se hizo tendencia rápidamente en redes sociales por ser algo fuera de lo común, o mejor dicho, algo paranormal Se trata de una aplicación que funciona con la ubicación en ella Puedes encontrar sitios al azar, sin embargo, te pide que pienses en algo específico antes de realizar la búsqueda para que tu resultado sea de acuerdo a eso Miles de usuarios se encuentran utilizándola y encontraron diversos sitios de los cuales se desconocía su existencia Encontraron también algunas situaciones extrañas e incluso aterradoras Algunos de los usuarios de esta aplicación han compartido sus experiencias a través de redes sociales en donde publican fotografías e incluso historias sobre cosas extrañas que vivieron gracias a esto Una de las más extrañas son un grupo de jóvenes que encontró una maleta misteriosa a la orilla de una playa Esto terminó siendo un cuerpo dentro de ella y algo hizo que la policía llegara al lugar y acordonara el sitio Esta aplicación es nueva y no tiene mucho tiempo en línea Por lo que te recomendamos tener tus precauciones en caso de querer utilizarla Eso sí, cosas extrañas suelen suceder cuando es usada y mucho más si te atreves a pensar en algo desconocido O espeluznante antes de realizar la búsqueda Algunos usuarios están decidiendo descargarla y a buscar para ver que es lo que les arroja Aunque muchos de ellos también están reportando que no consiguen ningún resultado Esto puede variar depende de donde estés y lo que estés pensando en ese momento según es lo que dice la aplicación Pero esta aplicación que está disponible para Android En su propia definición dice que solo sirve para divertirse y para vivir una aventura Así como para escapar del túnel de probabilidades que hace que se vive el mismo tipo de experiencias Una vez que tienes instalada la aplicación te encontrarás con un bot que te preguntará si lo que deseas buscar Es un atractor coordenadas con gran concentración de puntos cuánticos de alta energía La otra es un vacío con baja concentración de energía La tercera una anomalía que es la inversión extrema de un extractor o de vacío Pero mientras estás buscando las coordenadas en Goblin Maps La aplicación te pedirá que te concentres en tu intención Que es amor, dinero, sorpresa o gente Que viene siendo lo que esperas encontrar cuando llegues al lugar Pero aquí es donde realmente consigue que sus usuarios vivan una aventura Ya que al pensar en una intención lo que estás haciendo es ser más susceptible Y para ver más señales en el entorno de tu ubicación En pocas palabras te hace pensar un poco Antes de reunir toda la información que hay cerca de donde tú estés Y generar esa aventura que tú necesitas A final de cuentas es solo diversión O dime tú que piensas al respecto Deja tu comentario ahí abajo Da like Y muchas gracias Y hasta la próxima